En esta grabación vamos a discutir temas de modelado. En principio, los primeros modelos tienen su origen en la física. La idea básica es que en el mundo que nos rodea existen cosas con ciertas propiedades que pueden expresarse mediante un número y una unidad, y estas propiedades se llaman magnitudes físicas. Entonces, estas magnitudes se estudiaron históricamente, primero desde un punto de vista que se llamaba estática, el estudio del equilibrio, qué debe ocurrir para que nada cambie, y luego, a partir de Newton y sus coetáneos, introdujeron lo que se llamaba el estudio de la dinámica, el estudio del movimiento y de sus causas, que eran fuerzas. Inicialmente, ese estudio del movimiento se entendía como un movimiento mecánico, posición, velocidad de cuerpos, de los planetas, el Galileo, la caída, etc. Aunque actualmente el concepto de dinámica es un concepto más general, es el estudio de los cambios de magnitudes físicas en el tiempo y de sus causas, pero bueno, no necesariamente del movimiento mecánico. Entonces, para ello introduciremos conceptos más abstractos, de señal y sistema, que generalizarán el concepto de, por ejemplo, de una velocidad y del movimiento mecánico, y un sistema mecánico. Entonces, ¿qué es una señal? Pues una señal la definiremos como una información, por ejemplo, una de estas magnitudes físicas, que cambia en función del tiempo. Tiempo, en sistemas físicos, se supone que es un tiempo que se llama tiempo continuo, un número real que avanza desde un instante inicial donde comienza un cierto experimento. En sistemas digitales donde hay un reloj marcando unos tics cuando se hacen determinadas operaciones, entonces eso suele ser un tiempo que se llama tiempo discreto. El tiempo es instante cero, instante uno, dos, tres, cuatro, contando tics de ese reloj. Bien. Entonces, esa información que contiene una señal puede tomar o valores continuos, como por ejemplo una temperatura, cuando digo continuos es valores reales, por ejemplo, pues 32 grados, 32.07, 32.82, 27,325, o bien en algunos casos una señal puede tomar simplemente un valor binario, sí o no, abierto o cerrado, por ejemplo, una puerta, o en general un número finito de valores que se codifican mediante un cierto número de bits. Entonces, bueno, pues estas señales y sus cambios van a ser lo que vamos a estudiar y a intentar modelar. Aparte de estas señales que cambian, existen otras variables, otra información, que no cambia durante el desarrollo de un experimento. Entonces, ese tipo de información le denominaremos parámetro constante. No cambia durante un experimento y, por ejemplo, pues podría ser en un circuito eléctrico, pues una resistencia o una constante de un muelle en un sistema mecánico o el volumen de un edificio cuando se estudia su climatización. Un concepto intermedio es lo que se llama parámetro variante en el tiempo. Realmente esos parámetros variantes en el tiempo son señales, claro, porque son cosas que cambian en el tiempo. Lo que ocurre es que si en un problema de ingeniería concreto varían mucho más lentamente o muy poco comparado con otras señales relacionadas, por ejemplo, el volumen de un edificio, obviamente cambia en función de la temperatura porque el edificio se dilata, pero obviamente es un efecto apenas perceptible y que por tanto resulta muy razonable suponer que ese volumen es constante. En otros casos una resistencia puede cambiar con la humedad, puede cambiar con la temperatura ambiente, pero en los milisegundos que dura, por ejemplo, el transitorio de un circuito eléctrico, pues podríamos suponer que esa resistencia se mantiene constante, aunque quizás mañana haya cambiado. Entonces, pues ese tipo de cuestión es lo que hace que en algunos problemas se introduzcan los que se llaman parámetros variantes en el tiempo, pero que en principio, dichos parámetros, al menos en las asignaturas iniciales de modelado, no van a ser considerados. Bien, entonces, la relación entre esas señales se denomina sistema, unos elementos que producen una relación entre varias señales. ¿Qué entendemos como relación entre señales? Pues, por ejemplo, la temperatura interior de una habitación sube y baja según se abra o se cierre una ventana, o se cierra una puerta, según sube y baja la temperatura ambiente, según se conecte o no la climatización y a qué potencia, entonces todas esas señales están interrelacionadas. Y el elemento que le relaciona, pues es lo que se denomina sistema, que en el caso de esa habitación sería un sistema que llamamos sistema físico, algo que existe en la naturaleza o que ha sido construido por el hombre y que obedece a determinadas leyes físicas. Los sistemas físicos tenemos, por ejemplo, sistemas eléctricos, que son aquellos componentes que me relacionan determinados voltios y amperios que los atraviesan, sistemas mecánicos, donde las señales relacionadas son posiciones, velocidades, fuerzas, sistemas electromecánicos, donde, por ejemplo, se relacionan amperios y voltios en determinados cables con fuerzas a determinados objetos móviles. Hay sistemas electrónicos, químicos, donde hablamos de pH, de caudales, de composiciones, sistemas biológicos con enzimas, biomasa, proteínas, etc. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de sistemas se denominan sistemas físicos. Luego tendríamos lo que se denominan sistemas lógicos, donde básicamente manejan señales binarias y serían los sistemas informáticos, los autómatas, las redes que transmiten bits de información, los relés que conectan y desconectan determinados sistemas en automatismos sencillos, etc. Tendríamos sistemas híbridos que son mezcla de físicos y lógicos. Por ejemplo, en el control por computador de un robot, el robot sería un sistema físico, el computador que lo controla sería un sistema lógico, y el conjunto de esos dos elementos interrelacionados sería un sistema híbrido. Aparte de este tipo de sistemas, que obedecen a leyes más o menos de la física o de la lógica, tenemos otro tipo de sistemas, por ejemplo los sistemas sociales, donde las leyes que obedecen no lo son con tanta precisión. Cuando los humanos estamos por medio y nuestro comportamiento y nuestra psicología influye, es difícil predecir con mucha exactitud. La inflación en la economía, las tasas de mortalidad, las migraciones, etc., pues se pueden dar leyes sobre ellas, aunque suelen ser de una forma mucho más vaga e imprecisa que en los sistemas anteriores. Bien, entonces la cuestión es que, una vez tenemos estos sistemas, ¿qué es lo que hace la ciencia, la física sobre ellos? Entonces, pues genera lo que se llaman modelos matemáticos de los mismos, generan ecuaciones, o sea, lo que se busca es describir esa relación entre esas señales por medio de ecuaciones, en lenguaje matemático. Y entonces, pues la teoría de sistemas lo que trata es de predecir propiedades de los sistemas originales a partir de las propiedades de las ecuaciones que lo representan. Entonces, esta es un poco la idea básica. Claro, ¿qué es un modelo? Y luego hablaremos de los modelos matemáticos. Pues un modelo de un sistema, en general suelen ser sistemas físicos, ¿vale? Es de una aproximación con otro sistema más simple, fácil de estudiar. Por ejemplo, unos médicos pueden utilizar como modelo el sistema inmunitario de un chimpancé para evaluar la eficacia de determinado tratamiento sobre el sistema inmunitario humano. Trabajar con el chimpancé resulta más fácil que trabajar con humanos, al menos en los primeros ensayos. Claro, uno también puede simular una red eléctrica mediante un programa de computador. De hecho, pues este tipo de modelos de simulación van a ser de bastante interés para nosotros. Luego también, claro, uno puede modelar los movimientos de los cuerpos del sistema solar, pues por ejemplo, con distintas leyes de Kepler, de Newton, de la gravedad, de las elipses, ¿vale? De modo que el sistema físico complejo lo traducimos en una serie de ecuaciones más sencillas o una serie de reglas de computador o un otro sistema físico o biológico sobre el cual experimentar es más fácil. Claro, el modelo perfecto es en general inalcanzable, en el sentido de que ni siquiera una copia perfecta del mismo sistema, salvo que estuviera exactamente en las mismas condiciones iniciales, todas las energías, temperaturas, etc., composiciones fueran exactamente iguales al experimento que se quisiera replicar, solo esa copia perfecta, digamos, haciendo los mismos experimentos que sobre el original, nos serviría para predecir con una exactitud total lo que ocurre. Pero en principio eso es difícil de conseguir o imposible y es simplemente un concepto inalcanzable. Entonces, una vez tenemos esta idea de los modelos, los modelos matemáticos son aquellos que describen las cosas que les pasan a determinadas señales y sistemas mediante objetos matemáticos. Claro, desde hace ya 2.500 años, Pitágoras tuvo la idea, digamos, de utilizar los números, las matemáticas, para describir el mundo objetivo, el mundo que nosotros percibíamos con nuestros sentidos. En la actualidad, pues los modelos matemáticos que nosotros utilizaremos en las asignaturas de control, pues bien son ecuaciones, lo que se llaman algebraico diferenciales, que incluyen derivadas de algunas cosas, y luego hay otras ecuaciones, digamos, algebraicas que no incluyen derivadas, o bien, en los sistemas de tiempo discreto, pues ecuaciones que se llaman ecuaciones en diferencias, donde hay diferencias de tiempo, y me dicen, por ejemplo, pues lo que ocurrirá dentro de un instante, dentro de un segundo, dentro de un muestreo, si yo sé lo que está ocurriendo en el instante K, pues mi modelo predecirá lo que pasará en el instante K más 1, donde será pues eso, un segundo más, una muestra más. Entonces, el modelo perfecto es inalcanzable, de modo que ningún proceso físico real que utilice un ingeniero va a seguir al 100% con precisión absoluta lo que digan estas ecuaciones, porque realmente tienen no linealidades raras, no modeladas, de orden infinito, cuando lo aclaremos después, digamos que cada molécula tiene una energía inicial, y entonces, pues replicar una aclimatización de forma perfecta requeriría inicializar cada uno de los miles de millones de moléculas del edificio, aparte que hay ruidos impredecibles, la temperatura ambiente sube y baja de forma que no es predecible al 100%, entonces, de hecho, por tanto, pues la idea del modelo perfecto es también un concepto inalcanzable, y lo único que podemos esperar es que estas ecuaciones aproximen con determinada exactitud, más o menos 10%, más o menos 5%, los comportamientos que uno observaría sobre un sistema físico real. Otro tipo de modelos de interés en la actualidad es lo que se llama modelos computacionales, es convertir el modelo matemático, este, en un programa de computador, y con ese programa de computador realizar lo que se llama una simulación. Veremos posteriormente de qué se trata esto. Como hemos dicho, el modelo matemático perfecto es inalcanzable, y aparte, en la ingeniería hay muchas cosas que no todos están descritas por las matemáticas. Uno podría tener un modelo de un oscilador mecánico, donde tiene una masa y un muelle que cuelga, y entonces, pues, poin, 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 tiene oscilaciones. Entonces, las ecuaciones de la física de los muelles y la inercia y las fuerzas, etc., permiten obtener un modelo matemático de este tipo, que efectivamente, si se simula, también tiene oscilaciones. La cuestión es que, aunque a partir de las propiedades de esta ecuación se pueden inferir propiedades del sistema físico original, pues hay cosas que no están escritas aquí. Por ejemplo, si vamos a construirlo, pues claro, cómo ha de ser el acero y de qué tipo del muelle, con qué tipo de soldadura y qué aleación de acero, y si el muelle se mueve hacia los lados, y si el muelle es hecho vibrar durante mucho tiempo, cuánto tardará a romperse, el tipo de arandelas, tornillos, plásticos necesarios para la regla, pues todas esas cosas no están escritas aquí. Por tanto, dependiendo de qué utilidad queremos darle a este modelo matemático, pues para algunos problemas es útil, pero para otros, pues este modelo no dice absolutamente nada sobre la tecnología concreta de construcción de este aparato. Entonces, de hecho, un poco ese es el quid de la cuestión de la ingeniería. O sea, los ingenieros deben hacer que las cosas funcionen uniendo las matemáticas, este tipo de ecuaciones y cálculos, y la informática, las simulaciones, los cálculos por computador hoy en día, claro, junto con una corrección, pues claro, de recetas y técnicas y normativas refinadas, pues a base de experimentos, conocimiento, artesanía previa, etc. ¿Vale? Entonces, pues claro, en esta ecuación diferencial de los matemáticos no hay nada sobre cómo hacer programas, cómo cablear los sensores de la posición de ese muelle, no hay nada sobre la distancia de seguridad a la que debe ser operado este mecanismo, cada cuánto deben ser revisados los tornillos o cambiadas algunas piezas, a qué proveedor comprarlo, entonces, bueno, pues el problema del ingeniero es un poco mezclar todo esto y conseguir que algo funcione. Y con esto, pues termina esta descripción genérica de lo que es un sistema, unas señales, sus relaciones entre ellos, de lo que es un modelo...